¡Hola! ¿Qué tal papus? Sean bienvenidos a otro episodio de Recorriendo las Arenas. En este video ya verán que subí Arenas 6, esta era Arenas 5. Pero tuve un problemita para grabar las partidas. Lo grabé pero me andaba mal. No capturó ni nada la porquería. Así que agarré otro programita y vamos a probar este. Pero tengo un registro de actividad, así que les voy a compartir cómo hice el cofrecito de coronas con quemazo y con mi nueva legendaria. Acá estoy yo. Como siempre les deseo buena suerte a veces, aunque después me río. Un matecito. Y ahí me atacó a él con el otro gigante. Gigante por gigante. Yo lo defendí con el mago. Y con el cañón. Ahí ya lo había terminado en un segundo. Ahí yo medio que lo defendí al gigante. Y después atapó el esqueleto y todo. Y ahí venía de nuevo el insistente consul a full. Y ese globo que quería llegar pero no. No lo podía dejar porque si no... La mosquetera valiosa nos ayudó en todo. Y ahí le grabé un gigante enfrente. Para que me haga de tanque. Menos mal que el caballero se fijó en la... Un poquito se fijó ahí. No es bueno. Turamilla me dio para cargar el exil para ponerle el... ¿Cómo se llama? El cementerio. Y ahí más o menos hicimos torre por torre más o menos. Aunque yo la tenía un poco más tocada que él. Ahí creo que lo quiso poner adelante. El gigante. Pero no le salió. Ahí me exonó y me tiró la torre. Y yo de nuevo con el gigante. Y él de nuevo con su globo. Ahí le salió la vida al gigante. El gigante. Yo me estaba deseando buena suerte. Hay el mago que me troleo. Es que empezó... Parecía que iba por el lado y se fue por el otro. Jejeje. Mago trollero. Y ahí empezó el debacle del... Ahí quedó la brujita con la... Full video. Ahí yo le tiró la flecha. No, ahí creo que lo dejé pasar. Sí lo dejé pasar. Y ahí le hice las tres coronas con el... Con el combo cementerio gigante. Que es imparable eso. Después de esta segunda partida. Ya empezaba llorando. Vencamos nivel 6. Pero era una chica ella. Una brasileña. Ahí yo le defendí. Con el gigante. Y yo estaba esperando cargar el vixir para que... Para mandar mi... Mi cementerio allá... Con el gigante. Para no bajarlo solito. Pobrecito. Mientras el gigante estanqueaba. Ah, 12. Y un esqueletito valiente. Lo hizo miércoles. No te borres. Ay, yo ya me estaba riendo. Porque tenía al mago y... Como es counter de los cosas. Eso hace miércoles. Ahí yo después le puse el gigante adelante. Para que tanquee. Y ahí creo que le puse la mosquetera para matar al mago. Pero lo troleo. Me mató al gigante. Ahí puse mi mosquetera para ayudar. Pero... Mi mago. Ya estaba... Disparándole. Y ahí puse a bombardero para acabar rápido con la... Con la... Con la... Con la mosquetera. Y ahí venía un bombardero. Y ahí le... Ahí limpie rápido. Y de nuevo. Quería venir por la... Por las dos coronas. Y yo a las tres coronas. A mi que no me jodan. Tres coronas o nada. Jajaja. Menos mal que no tenía un rush. No tenía nada. Porque si no... Iba a ser miércoles. Pero él no tenía nada... Para parar el gigante. Como para que se distraiga. Yo tenía el... Al... No sé yo. El tanque. El tanque. El boludo que soy. El... ¿Cómo es que se llama? El cañón. Quise decir. Ahí los esqueletos gigantes se... Los esqueletos valientes se cargaron al... Y ahí les llegó la obra. Aunque puso de todo... En un segundo le tiró la torre. Y yo me reí. Ella empezó riéndose. Y yo se la seguí. Podemos ver esto. Acá ya había subido arena 6. Había conseguido mi propósito del video. Subir arena 6. Este venía con el... Con el P.E.K.K.A. Que ya era control de mi gigante pobrecito. No duraba nada. Un segundo. Y ahí apareció. Encima de la hora que cargan... De un segundo... Lo pones y se... Empieza a caminar. Y ahí empezaron... Empecé a... A spamear tropas y... Para que no me llegue el P.E.K.K.A. Porque te llegara el P.E.K.A. Ahí le puse el mago para acabar rápido con la bruja Y a la mosquetera para que hagan los dos un poco de daño Pero el jugó bien en la horda para que no le haga tanto daño Y ahí agarré un poco más de la exilción Porque me tiró un... me gastó 8 y... pero ahí me salió Ahí me salió de recibir más daño en la torre Son como 600 de daño ahí me parece Ahí estaba cargando el exil Como siempre hay que hacer No hay que jugar a la sapura Si no te hacen chucha Entonces mierda la torre Y el de nuevo con el P.E.K.K.A Y con su... Pero acá yo le cambié la estrategia Al gigante no lo puse y le puse para que le disparen Encima lo bueno que hay Lo bueno que tiene es que el P.E.K.K.A se distrae con cualquier cosa Estaba rebueno Y ahí yo aproveché y le hice la 2x3 Mientras mi gigante se moría ahí Yo aproveché para ponerle el cementerio En el cementerio Encima no... Y le hice miércoles Y a rezar que el gigante no... Que el P.E.K.K.A no llegue a la torre Porque si no... chau torre Encima con rabia, ¿sabe lo que es? Una sola llegada Y le tiramos la torre Y le tiramos la torre Después esta Que jugaba con globo Tornado Que es un counter del globo Tenía mago Y tenía la valquiria Y el barrilete Con rabia tenía Incima tenía bastantes cosas de... ¿Cómo es que se llama? Salpicadura Y tenía la... La horda de esbirro Tenía Ahí yo me apuré mucho Y le tiré el coso Yo quería que lo sorprenda Pero... me sorprendió Pero al final terminamos sorprendiendo Con un cementerio que le llegó Le hicimos miércoles la torre Esa fue la peor burrada que hice en el juego Ponerle ahí Y ahí venía el globo Y ahí venía Ahí venía Ahí venía Ahí con esa rabia Ya me tiró la torre Listo Olvídate Chau, torre Vamos Y ahí le seguía Dan, 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 dan Ya no tenía torre Ni dan, 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 dan Se quedó sin torre ahí Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, que compartan, que les like si les gustó, dislike si no les gusta, y los veo en el directo, y ya saben que ahora tengo una carta nueva, otra legendaria, chau chicos, saludos y los veo otro día, bye bye.